La grabación de... la grabación, ¿eh? Pequeña película La pequeña película de la mamá ¿Viene ya? ¿Está? Ah, no, si solo se lo... Ah, no, se ve la escalera ya Ya estamos, ya se ha acabado todo Bueno, ya se acaba, mañana termina No, ya se está terminando ¿Se quedan con la cueleita que no son el pelo todo? Yo lo sé, gracias ¿Cuál pelo se ve como se ve casi? Es que tienen algo especial Las sillas de guerreras Yo di, baja ya Baja Y cae Y cae Es verdad, venid con el retardo, ¿eh? Que solo quise, no es la hora de bajar Pues, ¿qué hora es? 19 y 20, vamos Chao